Bueno, muy buenas tardes. Durante las últimas horas hemos capturado dos ciudadanos por orden judicial. Uno de ellos es por concierto para delinquir, otro por hurto agravado y calificado. Presidente, hablemos también de la recuperación de un vehículo que fue hurtado horas antes. Bueno, esta mañana se presentó la recuperación de un vehículo tipo DIMAX, color gris, que fue hurtado en la sierra. Los delincuentes se llevaron al ciudadano, lo dejaron prácticamente botado sobre la vía, trajeron la camioneta y gracias a la oportuna reacción de la policía hicimos los cierres de la vía, capturamos al delincuente y recuperamos la camioneta. ¿En qué sitio especialmente fue localizado este vehículo? Eso fue cerca al Liceo, cerca al Liceo lo recuperamos, pero la información la traíamos de arriba de lo que era el sector de la sierra, donde el ciudadano se había volado prácticamente con esta camioneta. Bueno, teniente, también un hecho lamentable que se presenta en el municipio de Puerto de Río, un asesinato. Bueno, tuvimos desafortunadamente esta mañana un homicidio de alias Guerrillo. Un ciudadano que había salido de la cárcel hace unos meses atrás, un ciudadano que también al momento de ser requerido por la autoridad denunciaba a la policía ante la Procuraduría, manifestando que estaba por la senda del bien. Pero desafortunadamente los mismos bandidos, los mismos amigos de él, lo ultimaron esta mañana y ya estamos haciendo las investigaciones para capturar a los agresores. ¿Dónde se presenta este hecho? Ese hecho fue frente a la bomba La Malena. Gracias. Gracias.